Esta noche estamos en el antiguo hospital en la zona de Ximikipan. La gente que ha trabajado en este lugar cuenta que han visto a una mujer, a alguna enfermera. La conocen aquí coloquialmente como la planchada. Entonces esperamos que esta noche se manifieste. Esperamos encontrar algunas cosas. Espero disfrutar del video. Esto es Ojo Nocturno. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Ya como escucharon en la intro, estamos en el antiguo hospital de Ximikipan. Esta noche nos acompaña Horacio, Tapu, Perlita y Vicky. Y bueno muchachos, vamos a entrar a este lugar. Tiene muchos años como tal que ya no está en funcionamiento. Lo han ocupado para hacer repisiones de rutina y todo. Pero en la parte en la que vamos a entrar, ya no hay nada. O sea, ya nada más son archivos, ¿verdad? Como bodega. Algunos todavía se ocupan como oficinas, pero no hay allí está vacío. En esta zona también se guardan todavía equipo médico. Entonces, cosas que se siguen guardando. La ocasión que venimos, no pudimos subir esa materia en aquella visita porque se nos dañó la cámara, ¿verdad? Pero sí hubo manifestaciones. Ya nos pasamos directamente. En aquella ocasión grabamos todo por fuera, ¿verdad? Por fuera. Pero ya no es por dentro. Ahorita, ¿dónde vamos? Bueno, ahorita quiero que vean como... La puerta... Ya se pasó Horacio. De este lado. Para quedar por donde. Quiero que vean algo bueno antes de continuar. La puerta está bien atorada. Recuerda que cuando venimos no la cerraron. Pero pensábamos que era como que se regresaba sola. Está bueno. Por cualquier cosa la dejamos. No hay nadie también para que vean. Simplemente estamos nosotros. La dejamos abierta porque... Uno nunca se ve. Este lado, bueno, es nada más la... Como bodeguita, ¿no? No, acá hay ahí. Esta es la zona de quirófano. El quirófano. Aquí es por donde entraban los médicos. Porque el paciente entra por otra enfermedad. La puerta vamos a pasar por el... En este lugar... Ay, güey, se siente... Raro. Agustinante. Nos fuimos nosotros. Este, la primera vez que venimos aquí. Escuchábamos este... Como vidrios, ¿verdad? Que se tronaban en el piso. Entonces, vamos a ver... Este era el quirófano, ¿verdad? Sí. Ajá. Esta era también la zona de... No. Esta es la zona de recuperación. Porque ahí en la pared... Están colocados los... Los... Este... Conductos para el aire. Para el oxígeno. Entonces, una vez terminaban de operar... Pasaban a los pacientes acá... Para que se les pasara la anestesia... Y pudieran regresar después. A la zona de... De este... Ahí sí es el... No, este es el quirófano. Esta es... Esta es... La recuperación. Porque acá están los bancos. Ahí ya está en la parte del quirófano. ¿Por qué? ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? De este lado es el seméfono. ¿No? No, 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 no. Acá. Por acá se metían los pacientes. Me parece porque... De luego de acá está allá. Puesto. Directo para allá. Sí. Antes estaba como esa barra. Siempre he estado así. Es que en esa barra era donde colocaban al paciente con una camilla. Y acá lo recibían con otra. Para que no se... Infectara de este lado. Exactamente. Pues ya los pasaban todos. Toda la parte de aquí es... Se supone que era estéril. O es... Debería de ser estéril. Esta es la que da hacia la... Hacia el seméfono. Hacia... Ajá. Esto es un baño. ¿Ese lado qué hace? Creo que era en la oficina. Sí, pero no sé cómo es que la abren. Porque tiene un reel, pero no desliza. Porque está para comparec... No, trae bisagra. Ahí trae candado. Sí. Ah, entonces sí es para empujar. Imagínate cuántas personas de repente que venían en... Así de urgencia. Toma. Un pequeño... Sí. Yo creo que ya mejor si pasamos... Bueno, está igual, ¿verdad? Le damos otra vez por acá. Sí, vamos para todo, todo mamá, primero. La voluntad, bien, bien, bien. Igual, acuérdense. Cualquier cosa que llegue a pasar, que lleguemos a ver, que lleguemos a escuchar, no vayan a correr porque... Es peligroso. Es más peligroso porque ahí está lleno de vidrios. No conocemos el lugar, entonces. Ajá. No, se vayan a ir. No, se vayan a ir. No, se vayan a ir. No, se vayan a ir, sí. Eso es lo que hay que descubrir. Entonces, imagínate cuántas personas, este... Perdieron la vida. Perdieron la vida aquí. De repente entraban que por un accidente vuelva. Y ya no alcanzaban a llegar. ¿De este lado? ¿Y de qué lado, como urgencia? Bueno, pues, finalmente no hay mamás que perdieron la vida. Acá. Ajá. ¿Del hospital, no? Nada de... Las oficinas, ¿no? Ajá, recursos humanos. Sí, sí. De lado de ahí. Nos acomodamos. Ya, déjame ponerlo en esta esquina. Si ven algo, no corran. Lo voy a dejar aquí. Esto es cerrado. ¿Vas a apagar la luz? Para que más o menos vean cómo. Apaga tu luz. Vamos a... Preguntar. Si hay algo con nosotros esta noche. Alguien que quiera hacer contacto. Si estás atrapado aquí. Si necesitas alguna ayuda. Si quieres que nos vayamos. ¿Está un golpe o una señal? ¿Está un golpe o una señal? ¿Está un golpe o una señal? Vamos a hablar sobre el techo. Mi gente, bueno. Los que nos están acompañando, si preguntan por qué vamos al techo, es que... ¿Dónde era el anfiteatro? O la morgue, como quieran llamarlo. Ahora ya pertenece a otra instancia, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el lugar y está cerrado, por decirlo así, para los de este centro. Entonces, por la parte de arriba es donde se podría ver. ¿Puedo checar acá en la sala de donde era el rayo 5? Sí, ¿verdad? No, 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 no... Si, 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 si. Gracias. 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 Si se pregunta porque subimos, es que del otro lado fera la morgue y queremos ver a ver si se capta algo. De este lado mi gente. Las luces. Apáganos. Una vez me contó, en una ocasión me contó a mi papá que estaba aquí y se quedó ya tarde. Estaban cerrando algo por aquí. Estaban cerrando y dice que escuchó perfectamente como un lamento de una mujer. No recuerdo con quién me dijo que estaba, pero el otro chico se espantó y terminó oyendo y se quedó mi papá aquí. Solo. Cerrará. Pero sí se escuchan cosas y más del lado de aquí. Ahorita hay gente abajo, ¿sí o no? No sé si hay hablador o no. No se escucha ruido. No se escucha ruido. No se escucha ruido. Vamos a quedar aquí un rato mi gente para ver si logramos captar algo. No se escucha ruido. 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 Gracias. 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 Creo ya vi cuál. Este era otro piloto. Si, si escuché. Este es la entrada, pero está bien cerrado. Igual que este Este, este Este era el otro quirofano Eran estos dos, es cierto Pero es que está bien cerrado Y lo tienen bien soldado Igual de aquí Buenas noches Buenas noches Lleguen aquí con nosotros Ya de nuevo Buenas noches ¿Dónde estás? ¿Estás aquí todavía? ¿Atrapado o necesitas algo? ¿Dónde estás? Bien, queremos verte Nada más Horacio quiere verte ¿Dónde está? ¿Cómo quiere verte? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escuchan pasitos No, de repente Pero no Es una de las respiraciones Quiero verte Quiero verte Si te puedes manifestar ¿De alguna manera? ¿Dónde está? ¿De alguna manera? es que también depende de la... no sé si de las personas que vengan, si el día, si hay un día en específico como que ocupe más carga energética, no sé, pero de que hubo ruidito sí hubo, no es en esa parte. Te dejamos. Ya son oficinas, ¿no? Todo esto de acá. Aquí creo que sí está, es ahorita. Todo esto. ¿Cuándo se abre? Deja ahí. Gracias.